Así que muchachos, si ustedes pues, por esta plática que yo estoy diciendo, me van a agarrar más odio, o yo al menos estoy haciendo lo más honesto posible, verdad, algunas veces cuando las cosas no funcionan, es mejor no forzarlas, es mejor, digamos, en aquel entonces pues yo era, digamos, una persona que, una, pues, ya estaba grande, podemos decir que ya estaba grande, no me justifico diciendo de que estaba joven, que no sé qué, ya estaba grande, tenía ya 22, 22, 23 años, pero yo, 23 años tenía ya cuando todo eso estaba pasando, entonces, no me voy a justificar yo diciendo es que, ah, es que no sabía lo que estaba haciendo, obviamente sabía, simplemente que no tenía experiencia o conocimiento, o no tenía abierta la mente, en el sentido de, digamos, de que había, había que mejor, este, conocerse un poquito más, es necesario conocerse mucho más, mucho, muchísimo, porque al final, a veces, no sos la persona, eh, que la otra espera, ni esa persona, si te conoces poquito, eh, tampoco vas a ser la persona de que ella espera, entonces, yo en mi, en mi forma de verlo, me doy cuenta que por chat, la cosa es muy diferente, no es lo mismo, ni siquiera es lo mismo conocerse, digamos, de cerquita mucho tiempo, a ya convivir de una vez, directamente juntos, peor todavía, imagínense, convivir poquito, y solo por chat, a de un solo caer, pues, comenzamos a vivir, entonces, al final, pues, uno dice, la regué, la fregué, eh, no supe, pensarlo bien, tomé una decisión muy aligerada, muy apresurada, entonces, no sé, es la manera en que yo, en que yo lo siento, y, y lo explico, ¿verdad? O sea, aclaro, y es como yo, me estoy sintiendo, me sentí, ahora digo, eso, es que, tal vez, bueno, si, eso sí, pues, lamentablemente, mucha gente dice de que, ella, eh, uno la humilla, o algo así, o no sé qué, pero, digamos, de que yo nunca, nunca le he venido a decir, ella, mira, fíjate, de que hagamos esto, o intentemos otra vez más, eh, no lo hago, porque yo sé muy bien de que al final no va a funcionar, solo voy a hacer la misma tontería, y, más daño, nos vamos a hacer más daño, entonces, yo pienso que no va a servir de nada, es decir, mucha gente dice, inténtelo, 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 eh, después de que, digamos, nos dejamos, y nos separamos, eh, quizá, ella, digamos, eh, la vida que ella llevó, pues, eh, es bastante libre ya, entonces, uno también bastante libre, entonces, para, digamos, ahorita, volver como si nada, uno se va a estar reprochando un montón de cosas, yo soy una persona hace mucha de que, pues, digamos, que no se le olvidan tan fácil las cosas, eh, yo sé que también a la otra persona no le va a, no le van a gustar muchas cosas, cosas que tal vez uno ha hecho, o que ha dicho, entonces, para vivir en ese tipo de infierno, digamos, el afectado, pues, el único va a ser mi hijo, lo único que tenemos ahorita es de que si ella, ella viene, pues, digamos, que tratamos de convivir como lo mejor que se puede, eh, como padres de un bebé, como padres de, de un niño, ¿verdad?, que va creciendo muy bonito, eh, este, eh, solo en dos, tres ocasiones, ¿verdad?, que se ha tomado discusión de esta manera, digamos, casi cerca de él o frente de él, pero, es muy feo, es muy feo, realmente, les digo que es muy feo, y la verdad de que, eh, no se siente bien, ¿verdad?, que, que uno esté discutiendo en frente de una criatura chiquita, además que, en este caso, pues, mi hijo, ¿verdad?, entonces, una vez, eh, nos vio, nos vio de esta manera, ¿verdad?, ¿sabes?, yo lo siento, ¿verdad?, o sea, yo siento así como que, como que fallé en ese sentido de que, de, digamos, estamos, estar ahí alegando, discutiendo y gritando en frente de él, porque, pues, eh, él, digamos, lo vio y, pues, ya tan chiquito, ¿cierto?, no se acuerda de nada más grande, pero uno sí sabe, ¿verdad?, ellos no saben, pero uno sí sabe de que está haciendo mal, ¿verdad?, está haciendo, está haciendo, se ve mal ahí estar alegando en frente de él, y él que tanto nos quiere, nos ama, nos abraza, papi, tú eres mi familia, mami, tú eres mi familia, entonces, este, ah, se siente, digamos, como que uno dice, puchica, mala onda va, entonces, yo ese día, pues, sí, sí, me sentí, ¿verdad?, entonces, desde ese momento, dije yo, ¿para qué?, ¿para qué voy a seguir, digamos, discutiendo por algo?, hay momentos, voy a ser sincero, yo se lo digo, yo sé que, pues, tal vez no me miedo ver estos videos, ¿verdad?, cuando ella dice un montón de cosas en los videos, eh, yo me lo he aguantado, realmente me lo he aguantado, porque a veces me gustaría, digamos, como que, aclarar que las cosas no sucedieron así, o las cosas pasaron por esta razón, entonces, o esto y esto pasó, pero, pues, digamos, que me lo aguanto, digo yo, pues, la gente viene conmigo a tirarme así, Willer, que mira, que hoy te está diciendo aquí, a que vos sos aquí, vos sos allá, poco hombre, mal nacido, mal padre, entonces, todo eso, mucha, yo hago como que no me cala, pero al final, pues, sí se siente, o sea, al final se siente, a que no lo, que no lo demuestre, no significa de que, ay, yo, feliz como si nada, no, sí, se siente, pero, pues, toca hacerle huevos y disimular y ya, eh, aclarando todo eso, mucha, entonces, voy ahorita a hacer, digamos, eh, la siguiente parte, que es el aclarar, digamos, eh, cosas ya, digamos, de mi vida personal, eh, como les dije, ¿verdad?, cosas que ya son así como, digamos, que ya no tienen nada que ver con Noemí, como les digo, si uno está o no está solo, o, o, si va a seguir solo o no, ¿verdad?, todo eso, ¿verdad?, lo quiero platicar en un, en una siguiente, ya está, tengo que cenar, pero, digamos, que después de este video, pues, viene, digamos, la, la aclaración de todo el resto, entonces, no lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer allá afuera, mañana, pero, espero haber resuelto todas sus dudas, para las personas de que todavía, digamos, aún se acuerden, algunas personas no se acuerdan, algunas personas que son nuevas, que no tienen ni idea de lo que ha sucedido, eso me da igual a mí, pero, pues, si comento todo eso, es porque, digamos, es bueno aclarar todo, desde un principio, entonces, si ustedes me van a criticar a mí, decir, ah, pero es que debiste hacer esto, si debiste, pero eso ya, ahorita ya no existe, ya no se puede, el tiempo pasó, estamos hablando, hace 10 años comenzó todo, si hace 10 años yo hubiese podido viajar al futuro, y me hubiera visto yo haciendo este video aquí, estoy seguro que no hubiera tomado decisiones que no tenía que tomar, entonces, yo he dicho, ah, pucha, más después hasta, casi llorando ahí, haciendo un video, no, entonces, no, mejor, pero como uno nunca sabe que puede venir, pues, toca vivir las experiencias, le queda una experiencia, lo único que yo puedo decir, es que conozcan bien a la persona con la que, pues, están tratando de entablar una relación, o conociéndose, porque un par de días no sirve, no sirve, no funciona, al final, pues, van a terminar como uno, o al final, pues, pueden terminar acostumbrándose, pues, todo es cuestión, cada quien tiene que vivir lo que le tiene que pasar aquí, no es de que eso te está pasando por mal hombre, eso te va a pasar, porque te va a pasar, si te va a ir bien, te va a ir bien, y si te va a llevar la chingada, te va a llevar la chingada, yo he visto que hay gente buena que le está llevando la chingada, y he visto gente mala, que está como si nada, y vivió toda su vida tranquilo, murió en paz, y hay gente que, todos los días ahí, miren, luchando con, hasta con la vida en la mano, pero, pues, sufriendo, verdad, entonces, al que le va a ir mal, le toca ir mal, al que le va a ir bien, pues, su esfuerzo, o su dedicación al trabajo, o superación, pues, lo va a hacer salir adelante, así que, nada de que el karma, de nada, babosazo, no, yo no creo en esa cosa de que el karma, si a uno le va a ir mal, es porque le tiene que ir mal, es, por ejemplo, es como que yo ahorita, eh, venga, y el coche me diga, prestame unos 15 mil quetzales, y yo se lo presto, entonces, mañana decir, pucha, perdí ese dinero, ese es que es el karma, saber que hice, saber que hice, por bruto se lo di, por pendejo, o sea, así, nada más, así no es que el karma, el karma me cobró, seguro que por, por, eh, no haber sabido valorar las cosas, el karma, no, ni madre, por pendejo, eh, si andías por pendejo, vaya, entonces, si te va a tocar llevar la chingada, te va a llevar, entonces, muchachos, si aclaro todo esto, verdad, acerca de que, eh, cómo estaba yo, eh, económicamente, en ese entonces, pues, digamos que lo aclaro por las personas, nada más, eh, después de eso, pues, es obvio, verdad, uno, pues, fue saliendo más adelante, no, no voy a decir que no, mucha gente va a decir, ah, pero es que, cuando estaban juntos con ella, ni carro tenían, vas a decir, es cierto, no tenía carro, porque no estaba viviendo acá en Guatemala, yo viajaba para Estados Unidos, qué voy a hacer yo comprando un carro, sabiendo que, digamos, estoy haciendo, digamos, un ahorro para invertir, yo no era bruto decir, ah, bueno, tengo ahorita mis 500 mil, 300 mil quetzales, y voy a comprar mi carro, podía ir, sí, a traer mi carrito del año, el problema está de que, y me compré el carro el año, y ahora qué, me quedo sin dinero en la bolsa, entonces, no, dije, bueno, me alcanza para un carrito, pero mejor lo invierto, aquí entre unos 15 o 10 años, ya he triplicado, cuadruplicado, y pues, entonces, sí, me compro mi carrito, ahí está, es la manera en que yo lo veo, entonces, mucha gente dice, sí, pero es que ni carro, pero es que yo no soy bruto, yo en Estados Unidos cometí la bruteza, la pendejada, de ir a comprarme un carro, que terminé chocando, y terminé perdiendo 10 mil, que sales, 10 mil dólares, me costó 28 mil el carro, y a mí me devolvieron 16 mil nada más, o sea, perdí 12 mil dólares, 12 mil dólares en ese carro, cabrón, para qué lo compré, vaya, entonces, esa fue la pendejada que yo hice, entonces, dije yo, para qué voy a comprar el carro a Guatemala, si yo voy un mes a pasear a Guatemala, y me regreso 11 meses para Estados Unidos, cuando yo regresé a Estados Unidos, en el 2017, por allá, yo ya estaba más dedicado a las redes sociales, iba a trabajar solo 5 días, o 4 días, a veces nada más, y lo demás, pues decía, bueno, pues, me encargo de manejar el canal desde allá, para acá, tenía a mi hermano, verdad, quien es entonces, me apoyó muchísimo, a sobresalir bastante con el grupo, digamos, que lo puse a él al frente, así como está Marco, verdad, siempre con su sueldo y todo, pero igual, pues, es apoyo, va, entonces, ya en el 2018, yo ya estaba casi 100% en las redes sociales, a veces me iba a buscar trabajo, ya ni siquiera era capaz yo de agarrar un trabajo, porque yo ya no lo podía mantener, porque tenía que estarme dedicando al teléfono todo el tiempo, verdad, entonces, ellos me mandaban los videos de aquí para allá, yo me comenzaba ahí a editarlos y a prepararlos, entonces, no sé si algunas veces hay unos videos, ahí la gente me dice que sí, pero es que allá en Estados Unidos, en las paradas se mantenía, no en las paradas, yo iba a hacer un par de videos nada más, ya me ganaba ahí algo, sacaba lo de mi día, mi ganancia, mi comida, mi pasaje, con eso, suficiente, entonces, yo estuve en las paradas, haciendo videos, pero ya solo era contenido, ahí está, ahí están los videos subidos, yo en ese momento, yo ya no necesitaba trabajar, ya, ya estaba trabajando para mí, yo ya estaba trabajando para mi canal, gracias a Dios, ya estaba sosteniendo, entonces, pues, fue en el 2018, 2019, pues, dije yo, pues, ni modo, se ha llegado el momento, yo me regreso, siento que ya me puedo sostener allá, con lo que estoy invirtiendo, con lo que estoy haciendo, con los negocios que tengo, y, con, digamos, pues, tampoco que grandes negocios, va, pues, negocio, pero uno dice que ya queda para el agua, entonces, dije yo, pues, ya con eso, yo me sostengo, y, pues, no voy a pasar toda mi juventud aquí en Estados Unidos, agradezco lo que Estados Unidos hizo por mí, pero no pienso llegar, ya viejito, a Guatemala, solo a curarme, porque eso es lo que hace mucho, lamentablemente, allá se pasan toda la vida, ahorrando, 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 hasta Guatemala vienen, solo a su país, llegan ya solo a curarse, a gastar todo su ahorro, en, en curarse, porque ya todos enfermos llegan, entonces, no, no, yo me voy, ya estoy algo joven, me voy a disfrutar, y ya, lo que hice, lo hice, no soy ambicioso, dije yo, no, es que yo 10 años más aquí, porque voy a hacer, no, 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 si no se hizo, no se hizo, me voy a la chingada, me voy a disfrutar allá, si allá salgo adelante, yo tengo la mentalidad ya de que sí, me va a funcionar, me voy, me vine, y pues aquí estoy tranquilo, no tengo la necesidad de regresar, gracias a Dios, trabajo desde aquí, y ya, entonces, esa es la cuestión, de que, ya en esa temporada, pues, yo ya estaba, digamos, bien económicamente, cuando conocí a ella, pues, también estaba bien, entonces, para esa persona, en verdad, que todo el tiempo me ha dicho, es que sí, que sí, que esto, yo se lo aclaro de esta manera, y, y no me arrepiento, como decir, ah, no, es que yo hice esto, gasté aquello, no, yo no estoy echando eso en cuenta, ni nada, verdad, que, si haya gastado, no haya gastado, o algo así, yo siempre decía, el día que yo tenga a mi hijo, yo quiero estar bien, por lo menos económicamente, para que no tenga yo la necesidad, de ir a tocar puertas, que mi hijo, tal vez está enfermo, por favor, ayúdeme, que no tengo ni para comer, yo decía, que el día que yo tenga a mi hijo, pues, primeramente Dios, le pido a Dios, que me ayude a salir adelante, para poder, digamos, tener un plato de comida en la mesa, y un ahorro en la bolsa, para yo poder estar trabajando tranquilo, el día que yo me junte, pues, por lo menos, ya tengo que tener algo, dije yo así, y pues, esa era mi mentalidad, y ahí está, entonces, si me quieren juzgar mucha, adelante, yo creo que todos tenemos errores, yo estoy siendo lo más sincero con ustedes, como les digo, ahora, si no me miran estos videos, y va a decir, mira, Wilder, que no pasó así, yo, les puedo repetir, lo mismo, una y otra, y otra, y otra vez, porque es así, como yo lo viví, y es así, como yo lo sentí, como yo lo recuerdo, y como yo lo pasé, ella pudo haber sentido otras cosas, pudo haber sentido indiferencia de uno, pudo haber sentido que el error solo es de uno, pero, en una pareja siempre de dos, y pues, las cosas siempre pasan así, verdad, no siempre funciona, entonces, la respuesta es de que si volví o no volví con nueve mil, la respuesta es que no, por la simple razón de que, yo estoy seguro, de que el regresar, el intentarlo, hay muchas cosas que le voy a reprochar, y hay muchísimas cosas que me va a reprochar, yo soy una persona de que, soy un poquito, digamos que, rencoroso en ese sentido, de que si yo siento que no estoy cómodo, yo todo el tiempo, si es que eso, que eso, mira esto, entonces, para evitar una gran pelea, enfrente de mi hijo, una discusión, una ligadera, una maltratadera, entonces, una sola vez, mi hijo, pues, digamos, lloró, digamos, enfrente de mí, me dolió, me dolió bastante, una sola vez, y después de eso, dije yo, no, no más, prefiero mejor, llevar la fiesta en paz, y que, si ella quiere hablar cosas, que, no sé, que, pasaron, si ella quiere dar detalles, pues ya será ella, de mi parte, pues, yo siento que, estoy siendo lo más sincero con ustedes, mucha, si no me creen, pues yo tampoco, digamos, los puedo obligar a creerme, pero, yo dije que iba a hablar, entonces, de aquí para adelante, pues, ya solo me queda hablarles, digamos, la, la, lo de mi vida personal, entonces, todo esto, es un especial, del medio millón, mucha, donde dije, que yo iba a empezar a hablar, así que, no lo dije al principio, porque se me olvidó, pero, pues es un especial, del medio millón, desde eso, entonces, desde ahorita, pues ustedes van a saber, más la historia, de todo esto, ustedes ya van a saber, más de mí, entonces, si no me creen, pues yo no puedo hacer nada, así que, les agradezco, por su tiempo, por todo, y, por echarme la mano, y seguirme apoyando, y, pues vamos a seguir, con todo aquí, así que, se me cuidan, feliz noche, feliz tarde, o feliz día.